Hola, aquí me fui de compras a traer más macetas para mis plantas y compre 6, miren el dibujo que tiene, muy bonito 6, y también en verde, dibujo muy bonito y compre 6, compre 6 en el dólar, cada uno me cuesta 1.99 1.99, aquí está, 1.99 y compre 6, compre 6, 1, 2, 6 y también compre estas piedritas que son para decorar, están muy bonitas estas, compre 3 paquetes, la otra, que son para decorar las plantas, las macetas, están muy bonitas, me costaron 1 dólar y esta otra, esta otra también, compre 4 paquetitos, aquí están, ahorita voy a abrir una bolsa, aquí están las piedritas, ya las saque de la bolsa, son muy bonitas, son las de estas, estos paquetitos, abrí una bolsita y son estas, son muy bonitas como para decorar plantas, que están adentro en la casa, y estas otras, estas otras, son para decorar, están muy bonitas la misma, son las grondas, están muy bonitas, así como para decorar, están muy bonitas, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.